Se alargó el carnaval del país, ya está sonando Bahía y reemocionada de ya pisar el corzónomo como reina de mi comparsa. Un orgullo, la verdad estoy reemocionada. Contame cómo se vivieron las horas previas, a dónde estuvieron, qué hicieron. Nos citaron a eso de las 4 de la tarde, 5, todos con barbijo, con los protocolos. Llegamos a la escuela, nosotros tenemos la escuela del Club Escadores, donde nos maquillamos, donde nos peinamos. Y íbamos todos por distintos horarios, a las 4 en grupo, a las 5 en otro y a las 7 en último. Y bueno, cuando llegamos nos sanitizaban, teníamos que presentar el carnet de vacunación. Y ahí barbijo, ahí que es el barbijo, estamos todos acá con barbijo, esperando el salir. Este traje es nuevo, está hecho por el Eri, que me encantó. Es todo blanco, como a él le gusta a la reina. Y bueno, a la colombina, a puro brillo, con plumas naranjas, que para mí es otro regalo más. Porque la pluma naranja la usé en mi primer traje. Hola, hola, ¿cómo vas? Mirá, ¿todo bien? Bueno, pues nos pasa un poquito, ¿cuál es su función? ¿Qué es lo que van a hacer? Nuestra cuadra es la estandarizada, la número 6. Vamos haciéndole la fiesta, digamos. Vamos con la estrella. A mí estamos re entusiasmados por salir de escena allá. Hacemos una coreo también, así que estamos re entusiasmados. ¿Y qué representan? Nosotros somos los arlequines, así que, bueno, vamos animando el carnaval en esta temporada. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Nombre? Martín. Contame, ¿hace cuánto bailás en el carnaval? Desde el año 1997. ¡No! Toda la atención. Siempre en Obahía. ¿Qué significa Obahía para vos? Obahía es un sentimiento, Obahía es una familia. Es la sensación de poder vivir el carnaval libremente. Eso es Obahía. Estamos muy emocionados, con muchas expectativas, porque somos las cinco copartas, así que vamos a ver qué sale. ¿Nos pueden mostrar algo de lo que van a hacer ahora? No, no, no. ¿Adiós? ¡No! 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 ¡Oh, Bahía! ¡Hermosa! ¡Oh, Bahía! ¡Viva la presión! ¡Iluminando las marcas en el año mar! ¡Y Colombia despierta en el aire! ¡No se robaría por un año mar! ¡Corazón! ¡Estalla! ¡Las bellezas siempre en el corazón! ¡Colombina! ¡Hey! ¡Arriba todo el sol! ¡Yay! ¡Viva la presión! ¡Sola! ¡Muáve! ¡Baila! ¡Saborea! ¡Colombina! 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 Gracias por ver el video.